Hola, mi nombre es Leila Ninájera, representante de Mariner Realty. Por favor, tómese unos segundos para escuchar esta presentación. Cuando un barco está en alta mar, es el marinero quien navega su curso. Cuando una familia quiere vender o comprar una casa, es Mariner Realty quien le ayuda a navegar este proceso. Servicio al cliente excepcional, trabajo en equipo. Esto ha hecho que Mariner Realty sea un éxito. Con más de 20 agentes basados en Texas, Mariner Realty le ofrece más de 100 años de experiencia. Con estrategias avanzadas en mercadotécnica, Mariner Realty ofrece presentaciones excelentes. Mariner Realty le da resultados inmediatos al vender o comprar su casa. De acuerdo con una encuesta, Mariner Realty obtiene 5.0 en conocimiento del mercado de bienes raíces, en comunicación y en servicio al cliente. Permita que Mariner Realty sea su guía en su próxima compra o venta de casa. Vender bienes raíces es lo que hacemos. Nos encantaría ayudarle a comprar o vender su casa. Llámenos.